Hola, nosotros somos 3030, somos de Jalapa, Veracruz. Bueno, 3030 nació hace dos años. Bueno, nos juntamos todos para tratar de hacer algo. Yo los conocía, los conocí por un guitarrista que ya no está en la banda y después nos quedamos con esta formación y vimos que funcionaba y... Bueno, qué no sé. Bueno, no nos gusta como que encasillarnos en un género, pero principalmente sería blues, rock alternativo, prácticamente lo que nos llena a nosotros y que les regala una sonrisa al público. Pues bastante, desde Nirvana, Black Sabbath, Led Zeppelin, ACDC sobre todo. Pues sí, los grandes clásicos del rock, no sé. Y un poco de cumbia. Un poco de cumbia. Sí, hay unos toques por ahí. Muy bien, pues hoy fue muy inesperado. Todo cambió, al final. Él es nuestro bajista de la banda, pero no iba a poder tocar. Pero al final sí pudo llegar. Y pues estuvimos juntos los cuatro. Es como si hubieran pasado cuatro horas de la nada y le diéramos todo el tiempo de llegar a Sergio. Así es. Hace cuatro horas, básicamente, estaba en el Distrito Federal y ahorita acabo de tocar y pues fue una sensación muy novedosa. Facebook, estamos como, con pura letra, 3030 oficial, con minúsculas. Twitter, estamos como 30 con número, guión bajo, 30 otra vez, oficial. Y bueno, en Instagram lo mismo. Y YouTube, el link no me lo sé, pero también estamos en YouTube. El link está en la página de Facebook, ahí nos encuentran. Nosotros somos 3030. Me llamo Roberto. Yo soy Neto. Yo soy Sergio. Toño y coman cereal. Y nos estamos viendo.